Ese hombre se critica, sale frente y no se calla. Una frase llanera. Me gusta cuando ventea porque la plaga se va. Estamos evidentemente, y yo creo que los que aceptamos que el chavismo es una organización del crimen, nunca nos sorprende cuando ocurren estas cosas. A mí lo único que me sorprende de las purgas del chavismo es que sean pacíficas. Porque hay siempre que haber sangre. Ojo, hay cosas que uno sabe, cosas que uno no sabe. A los más encumbrados los agarra y los meten presos y les quitan los reales. ¿Y a sus escoltas qué les hacen? ¿Y a sus alabolas qué les hacen? Hay gente que no va a aparecer nunca más. Eso está perfectamente claro. El entorno criminal o los amigos más cercanos de Tarek El Aysami han empezado a ser rebanados y han caído al menos dos de los más connotados. Hugbel Roa, José Litt, que tiene ese nombre, ese nombre de desinfectante, José Litt. José Litt estaba pedido por los Estados Unidos. Ese también cayó. Y además de eso, está... Bueno, parece ser que es por ahí y que Gorinín que está hediondo y que este... ¿Cómo se llama? Estos bichos los perdónos que están hediondo también. Aquí está cayendo un gentío. Esto está en pleno desarrollo. Nosotros no sabemos para dónde va esto. Yo creo, sinceramente, que esto es más que una purga. Yo siempre he visto al chavismo como... Como un barco. Y ellos se reparten los camarotes. Es el barco del crimen. Ellos se reparten los camarotes y acumulan camarotes. De repente tiene... Uno tiene un camarote al lado del otro y son panas y de repente son enemigos y entonces empieza la pelea para quien tiene más camarotes. Y en medio de eso, los tipos... Matan uno para acá, echan uno para allá.